Hola, muy buenas tardes. Las autoridades afirmaron que fueron encontradas cinco piezas importantes del sumergible. Por eso se atreven a confirmar la muerte de las personas. Según la Guardia Costera, los escombros fueron encontrados por un robot submarino. El sumergible desaparecido implosionó bajo el mar cuando viajaba hacia el Titanic el domingo y sus cinco ocupantes perdieron la vida. Así lo confirmó la Guardia Costera este jueves después de anunciar en horas de la mañana que habían encontrado restos del sumergible Titán. También la empresa Ocean Gate anunció poco antes que los cinco ocupantes del sumergible, su CEO Stockton Rush, Shahada Dagud y su hijo Suleiman Dagud, Hamish Harin y Paul Henry Nargolet, lamentablemente perdieron la vida. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían, dijeron en un comunicado. La Guardia Costera indicó que los restos que se encontraron son cinco pedazos de la nave, incluyendo el cono de popa y la parte de la cámara presurizada, lo que confirma la pérdida catastrófica del sumergible. La misión internacional de rescate para hallar el Titan y sus cinco ocupantes se estrechó a una zona concreta después que el miércoles se confirmara que por segundo día consecutivo se habían detectado sonidos bajo el mar. Estos escombros fueron encontrados a 1,500 pies de donde se encuentran las ruinas del Titanic y se cree que fue un evento catastrófico, pero que no hubo ningún tipo de choque con alguna estructura. Las investigaciones continúan, por lo que dos robots aún se encuentran en las profundidades del agua buscando más escombros.